Come here baby La reportera de Cello que hicisteis asegura que es el sitio más bonito pero más peligroso en el que ha hecho una sesión de fotos Y a pesar de no ser su primera locura, defiende que intenta siempre ser una chica buena Yo hay veces que intento ser un poco demoníaca, pero en el fondo soy un ángel Soy buena, soy muy buena Ahora mismo a Pilar no le falta trabajo ya que sale en tres programas de televisión a la vez Sin embargo, también le preocupa la crisis No me quiero asustar, la verdad es que es alarmante la situación Pero yo creo que nos recuperaremos Es una pequeña recesión, pero yo no la quiero llamar crisis Crisis es lo que pasó en el 29, no estamos en ese punto, no hay que alarmarse Aficionada al rock, fue subcampeona de España de guitarra eléctrica hace cuatro años con un solo de Black Sabbath Asegura que el día que pase por el altar lo hará con una canción de Aerosmith ¡Gracias! 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 ¡Gracias!